María Bárbara Wetzel de la Garza ya está en Veracruz. En las últimas horas ha recibido homenaje y la felicitación de miles de personas que ya conocen su trayectoria y obviamente saben de las tres medallas de oro y el importante papel que hizo en Mortara, Italia, luego de superar a ese país y Rusia dentro del campeonato mundial de gimnasia artística femenil en la categoría junior con síndrome de Down. Estoy muy feliz porque gané la gimnasia artística y gané tres medallas de oro en piso, vega y salto. Y además el Al Aram como mejor atleta del mundo y un enorme trofeo. Y muchas gracias a mi mami, a mi feliz que está en Chihuahua, y mi profesora Aurora, y también el profe Frens en el extranjero. Su familia tenía la confianza de que Vivi, como le dicen de cariño, hiciera un buen papel representando a Veracruz, México y Coatzacoalcos. Pero nunca se imaginaron la magnitud y lo viral que se haría la competencia. Jamás en la vida supusimos que iba a suceder algo por el estilo. Nos quedamos impresionados. Allá nosotros no teníamos internet, no teníamos más que WhatsApp como medio de comunicación. Y nos llegaba información que nos parecía increíble, nos parecía sorprendente. Y bueno, pues muy halagador definitivamente. Hoy agradecen a todas las personas que han estado al pendiente de Varia Bárbara desde que se iba hasta su regreso. Presume sus cuatro medallas por ser la campeona mundial. Y espera estar en próximas competencias de seguirse preparando. Para Conexión Veracruz, José Manuel Alor. ¡Gracias!